Tenemos altos niveles de seguridad para todos los turistas que visitan nuestro país. Este país tiene altísimos niveles. Nada es quizá el país del destino, porque lo he hablado con miembros de la industria, donde la seguridad ciudadana está en el mejor nivel. Es decir, no podemos compararlo con Cuba, no podemos, perdón, con México, no podemos compararlo con Brasil, con otro país que tiene, que es similares a nosotros en turismo, porque aquí están, hay más seguridad que en cualquiera de esos otros países. Pero independientemente se van a tomar medidas desde el Estado Dominicano para fortalecer... Siempre seguiremos trabajando, siempre, siempre seguiremos trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana.